Qué bueno saber que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos de los siglos Su poder no se detiene, Él es soberano y sigue actuando a favor de su iglesia Cero miedo es la charla del día de hoy, perdón en pregunta, cero miedo Ok, suena como un poco espiritual la pregunta, pero lo dejé en pregunta porque será que definitivamente no tenemos miedo O no necesitamos el miedo, será que nuestra vida puede sobrevivir con cero miedo Pues vamos a entender algo hoy, que el miedo y la fe siempre se combaten entre sí Todo el tiempo están luchando, sobre todo el miedo se activa en medio de la crisis y en el momento de tomar decisiones Cierto, cuando el Señor o la vida nos saca de la zona de confort, cuando dejamos la zona segura Y salimos a una zona incómoda, el miedo se activa, la incertidumbre se activa en nuestra vida Pero siempre que la fe tome la delantera al miedo, pues vamos camino a la victoria Siempre que la fe se active por encima del temor, la buena noticia iglesia es que vamos caminando hacia la victoria Así que los miedos son más comunes de lo que nosotros decimos o solemos escuchar Yo no quiero hablar de fobias, estoy hablando del miedo como un sentimiento frente a la vida Ok, no de las fobias, seguramente todos tenemos alguna fobia, cierto Pero me estoy refiriendo al miedo como ese sentimiento frente a la vida Y hoy escuchamos mucho hablar de éxitos y de los logros de las personas, cierto Que son los que más se publican en redes sociales ¿Qué es lo que usted más ve? Éxitos, triunfos, cierto Pero poco se habla de los miedos y de las debilidades de las personas Yo les contaba mi testimonio el miércoles, los que vinieron el miércoles a la reunión Sobre una situación de dificultad que tuve ese miércoles en la mañana Y luego hice catarsis Porque también es importante que reconozcamos nuestras debilidades Y que necesitamos trabajar en ellas También es importante que reconozcamos nuestros temores y nuestros miedos Y que trabajemos en ello Ahora tenemos que admitir que siempre hay una tensión entre el miedo y la fe Y el miedo aparece casi que todo el tiempo ¿Quién no tuvo miedo el día que nos dijeron Se encierra todo mundo en su casa y nadie sale? Ni el más macho, ni el más lleno de fe Quedó bajo un sentimiento Así fuera poquito, aquí no se las venga de macho ninguno Así fuera poquito, de incertidumbre o no Y de temor O todo mundo, ahí nos encerraron, chévere No, yo creo que todos tuvimos una sensación ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Y pasan los días Porque algunos dijeron Ah, eso es una semana Y resulta que Fue peor cada vez Cada día que pasaba Porque una semana Seguimos encerrados Dos, un mes Y ahí empezamos a hacer cuentas Yo creo que en un mes Ya salimos No, y empiezan a haber muertes Porque como no habían Infectados, contagiados A nuestro alrededor Y cuando empezamos a ver personas cercanas Y dijimos Wow, esto es en serio Y empieza El temor Apoderarse Todos hemos pasado por el miedo Frente a las circunstancias Por mucha fe O por bien enfocada Que tengamos Nuestra fe Y esa Esa fe se activa Cuando hay Perdón Ese temor Aumenta Cuando estamos En riesgo Y cuando tenemos Que tomar decisiones ¿No le ha pasado? Usted tiene que tomar una decisión Y tiene temor ¿Qué tal me equivoque? ¿Qué tal la embarra? ¿Qué tal esto no sea? ¿Qué tal esto no me traiga bendición? Pero quiero decirles algo Iglesia Que Dios creó Esa emoción O ese sentimiento Del miedo Para protegernos De peligros reales El miedo Tiene Sus beneficios ¿Sabían eso? ¿Usted cree que Dios nos dio Los sentimientos y emociones? No el diablo No es un demonio Cuidado Es un sentimiento Que Dios nos dio Para protegernos Pero a la vez Cuando el miedo Se apodera De nosotros Puede dejar De ser saludable Y nos puede paralizar Y nos puede atar Si se da cuenta Los sentimientos Y emociones Dirigidos por Dios En su buen balance Son una bendición Pero Si nos dejamos Apoderar Del temor Vamos a estar En serios Problemas El tema Es que cuando El miedo Nos controla Que pasa Nos impide creer Que lo mejor Está por venir Cuando el miedo Te invade No te deja Ver y pensar Y creer Que el día de mañana Está en las manos De Dios Que está asegurado En las manos De Dios El miedo Nos paraliza Nos predispone Y más bien Nos lleva a pensar Que lo peor Está por venir ¿No le ha pasado Que usted tiene días En que Le pasan Pensamientos Súper negativos Como que Todo Va a estar Peor mañana Todo se va a poner Más difícil Y más oscuro Ahora Si usted ve Las noticias Al final Usted va a decir Sí Esto va de mal En peor Y no quiero Enajenarlos Vivimos una realidad Difícil Complicada No se trata De eso Se trata De entender Que a pesar De que Nuestro entorno Está lleno De dificultades Yo Creo Que lo mejor Está por venir En el nombre De Jesús Pero cuando El miedo Se apodera De mí Voy a tener Predisposición Pensamientos Súper negativos Y hace Incluso Que el miedo Nos haga Perder Buenas Y grandes Oportunidades En la vida ¿No le ha pasado? Cuando hay Tanta inseguridad En nuestra vida Aunque tengamos Una bendición De parte de Dios Frente a nosotros A veces La dejamos perder Y dejamos perder Esas oportunidades Entonces Cuando aparezca El miedo Debemos Activar Con más Poder Nuestra fe No se le olvide Cuando aparezca El miedo Trabaje Por activar Con más Poder La fe Vamos a ver Mateo 14 24 Y hay una historia Muy interesante Y es la historia De un famoso Personaje ¿Se acuerdan De Pedro? Y Pedro Yo creo que usted Ha leído esta historia Muchas veces Y vamos a repasarla Hoy Vamos a A meternos En el cuero De Pedro ¿Le parece? En el En la mente De Pedro Mateo 14 24 Ahí lo tenemos Mientras tanto Los discípulos Se encontraban ¿En qué? Vayas Identificando Con ellos ¿Ok? Se encontraban En Problemas Lejos ¿De dónde? De tierra firme Eso ya nos da Un punto ¿Cierto? Estaban en un lugar Inseguro No Ya no estaban No estaban En su zona De confort Sino De una zona Insegura Ya que se había Levantado Un fuerte Viento Y luchaban Contra Grandes Olas A eso De las Tres De la madrugada Jesús Se acercó A ellos Caminando Sobre el agua Cuando los discípulos Lo vieron Caminar Sobre el agua Quedaron Perdón ¿Se alegraron O qué pasó? Quedaron Aterrados Lo que parecía Algo chévere Se convirtió En una película De terror Porque mire Lo que sigue diciendo Estaban Llenos De miedo Y clamaron ¿Qué clamaron? Es un fantasma Jesús Justo tan bravo ¿Sí o no? Me estás en la película No piensa que esto es No, chévere Pero Jesús Les habló De inmediato No tengan miedo Dijo Tengan Ánimo Yo estoy aquí Entonces Pedro lo llamó Señor Si ciertamente Jesús extendió La mano Y lo agarró Tienes tan poca fe Le dijo Jesús ¿Por qué dudaste De mí? Cuando subieron De nuevo A la barca ¿Qué pasó? El viento Se atuvo Entonces Los discípulos Lo adoraron De verdad Que eres el hijo De Dios Exclamaron ¿Qué escenario Más aterrador? ¿A cuánto les gusta El mar? Pero de lejito ¿Cierto? Ya uno Cuando empieza A ver El mar Moviéndose Y agitándose Uno dice Hasta aquí Nomásito Pues a mí me pasa eso Porque el mar Mete miedo Pues Mire el escenario Un mar Embravecido Olas Molestas Bravas Altísimas Viento Soplando Fuertemente Y dice la Biblia Que los discípulos Se encontraban En problemas Estaban en medio De una tempestad Y no es un detalle menor Lejos De tierra firme Yo creo que Esa experiencia Yo no la quiero vivir nunca Por eso creo que Si usted me iba a invitar A un crucero A un crucero Mejor no voy Lléveme a tierra firme Deme la plata Así como cuando usted dice Me va a dar algo No me da eso Deme la plata Y me la Me canteo en cositas ¿Cierto? Así que estaban en medio De la tempestad En una zona insegura Lejos de una zona De confort Y lo peor de todo Adicional ¿Qué horas eran? ¿Usted sabe la oscuridad Que se genera A las tres de la mañana? Porque pronto Va a amanecer Y antes de amanecer Es cuando más Oscuro se pone Tres de la mañana En el mar No veo tierra firme Yo me desmayo O sea Yo no sé Cómo yo actuaría En ese escenario Y adicionalmente Por si fuera poco Algo Que parecía muy bueno Se convirtió En una Película De terror Se aparece Jesús Caminando Sobre las aguas O sea Están en semejantes Problemas Y Jesús Yo no sé A mí me gusta Pensar Pensar Por pensar Y Jesús Como que dijo Voy a pegarles Un susto a estos A ver Yo me imagino a Jesús Chévere Si Como venga Voy a pegarles La vida Y como que Dijo Jesús Voy a ver Cómo reacciona Esta gente El Señor Sabe siempre Lo que va a pasar Él es el Señor Él lo sabe todo Y va y se acerca Y lo que ellos dicen Cuidado Hay un fantasma Una película De terror La Biblia dice Que se llenaron De más terror Si tenían miedo Ahora la cosa Se puso Más difícil Porque de alguna manera Ellos eran pescadores Y estaban acostumbrados A las tormentas O no Estaban acostumbrados A las tempestades Pero creo que lo que más Los llenó de terror Fue ver A Jesús Y por eso Su expresión Es un fantasma Yo no sé Si usted puede Ubicarse en este escenario En su vida real Que se ha sentido así Que hay tempestades En su vida Todos los problemas Se le vinieron encima Usted ha dicho eso Se me vino El mundo encima Es lo que decimos Se me vino El tema económico El tema laboral El tema familiar El tema de pareja Se me vino El mundo encima El Señor Está bravo conmigo Y quiere acabar conmigo Y sentimos Esa presión Y sentimos Pensamientos Se vienen pensamientos Negativos ¿Cierto? ¿Qué pasa? No avanzo Y de repeso No veo Tierra firme No veo posibilidades Como que por lo menos Una tierrita Donde remar Para llegar Y esperar Que pase La tempestad Aquí en el texto Suceden tres cosas Rapiditas En primer lugar En medio De esa tempestad Jesús aparece Les habla Pero no Detiene La tempestad ¿Estamos? Primero Jesús les habla Pero ¿Qué pasa? No detiene La tempestad No tengan miedo Solo les dice Tengan ánimo Yo estoy aquí A usted le ha pasado Que cuando va Y pide ayuda Y usted espera Que pronto Le solucionen El chicharón Y le dice No ore Ánimo Ánimo Échale ganas Y usted con el agua Al cuello Pues ellos dijeron Bueno Apareció Jesús Pero Jesús Solamente les habla Las circunstancias Están ahí Miren Entonces la presencia Del Señor Y su voz Llamó la atención De los discípulos Por supuesto Pero su presencia En medio De la tempestad No cambió Lo que estaba sucediendo Las circunstancias Siguieron siendo Las mismas Eso sí que desanima ¿No? Si aquí está el Señor Pero esto se sigue moviendo Aquí está el Señor Pero sigue Cayendo rayos Y centellas Sobre mi vida Aquí está el Señor Pero los vientos Y las olas No se detienen Es probable Que los discípulos Seguían temblando De miedo Porque aún Estaban dudando De que Quien estaba Frente a ellos Era el Señor Y el Señor Lo único que les dice No tengan miedo Tranquilos Tengan ánimo Yo estoy aquí Yo estoy en medio De esta tempestad Y el Señor Te dice Mira Yo estoy aquí Y usted dice Eso ya lo he escuchado Un montón O no Eso es una frase Cliché A veces Yo estoy contigo Y yo les digo El Señor está con ustedes Me dicen amén Aunque por dentro Ya eso me lo han dicho Todo el tiempo No tengan miedo Pero como le hago Si vean las circunstancias Que estoy Pero a veces La vida es así Aparece Jesús En nuestra vida Y te dice No tengas miedo Y las circunstancias No cambian ¿Les ha sucedido? Usted dice Pero como Mira que hay un ejemplo Dios Jesús Hace presencia Pero la barca Se sigue moviendo Se nos sigue metiendo El agua Al barco Sigue lloviendo Siguen los vientos Y las olas Sobre nuestra vida Pero ahí en ese No temas No tengas miedo El Señor Te está diciendo Aguántale Que pronto va a amanecer Y el Señor Te dice Aguántale Pronto va a amanecer Pronto Voy a glorificarme En tu vida Aguántale Prontico Prontico Las olas Se van a calmar Pero todavía no Es necesario Que tú sigas Viviendo Un tiempito más En medio de las olas ¿Por qué? Porque Dios Nos quiere enseñar algo Porque Dios Quiere afirmar Nuestra fe Porque Dios Quiere formar Nuestro carácter Porque Dios Quiere y necesita Que pasemos por ahí Y nosotros Lo necesitamos Pero Señor Sigue esta enfermedad En mi vida No temas Pronto va a amanecer Pero Señor No pagan Esta gente Que necesitamos Que paguen Estamos orando Ya prontito Prontito Se viene todo En cantidad Señor Pero mis hijos Mi familia Sigue la tempestad Pero no tengas miedo Sigue Sigue ahí Persiste No desistas Pronto va a amanecer Y Jesús estaba diciéndoles A sus discípulos No tengan miedo Los voy a acompañar En su tempestad Esto es más poderoso Los voy a seguir acompañando En medio de su crisis En medio de su enfermedad En medio de su duelo En medio de su dolor En medio de su escasez Por eso el salmista Escribió en el Salmo 34.4 Ese no está ahí Oré al Señor Y Él me respondió Y me libró De todos mis temores Se da cuenta Que hay ocasiones En que el Señor No hace el milagro Que esperamos En ese momento Solamente nos proporciona La seguridad Nos quita los temores Eso es lo que está diciendo El salmista Clamé al Señor No se fue el problema Pero el Señor Me quitó el temor Me dio seguridad En medio de mi tempestad Fue lo primero Que sucedió Aquella noche Lo segundo Es que Nuestro personaje Uno de mis preferidos Pedro De los más criticados Pedro Lo segundo Es que Pedro ¿Qué hizo? Asumió El riesgo ¿A cuánto les gustan Los riesgos? Asumir riesgos Sí Lo sé Daniela y Marco No somos compatibles Milena Román Wow Yo no Yo Yo no asumo riesgos O sea Si usted me dice Bájese por acá Yo prefiero irme Por la escalera de allá Sí Aunque a veces Mi impulso Me hace bajarme Pero Yo no asumo riesgos Eso cuando le dicen Suba hacia la lancha Que lo lleva De San Andrés A Yoniquí Eso nunca ha pasado nada Y yo digo Fijo me subo Y algo me pasa Sí Yo tengo un poco Esa mentalidad Con el tema De los riesgos No me gusta asumirlos No soy arriesgado Suba hacia allá Esa barca Esa montaña rusa Ese día Esa montaña Se desencarra De allá Como se llame Esa baña Se descarrila Eso Y eso pasa En mi vida Yo no asumo riesgos Pero Cuando el Señor Habla Asumamos los riesgos De la mano De Dios Usted dirá No hay riesgos Si hay riesgos Aunque Dios Hable Entonces Pedro Lo llamó Señor Ese Pedro Si es de Pero bravo Este man Si o no Desafiante Si realmente eres tú Ordename O sea Lo metió a él Se reta a él Y reta a Jesús Ordename Lo meten Lo meten En su chicharrón O sea Lo que pasa Aquí para allá Es responsabilidad Tuya también Si lo ve Es que es una abeja O sea Yo no sé Si tú me ordenas Yo voy Y tú respondes Por mí Así es Yo iré Hacia ti Además Hacia ti Y caminando Y vea lo que dice Caminando ¿Qué era lo mejor Que sabía hacer Pedro? Nadar Nadar Y pescar Como buen pescador Sabía nadar Pero este loco No quiere ir nadando Si se da cuenta Ah Dice Ah Jesús pudo Ah pues yo también Esos arriesgados De esos hay un montón Mis respetos Yo no Si pudo Ah chévere Me parece perfecto Yo no era el Pedro De ese escenario Yo creo que yo era El discípulo asustado allá Arropado Que se calme esta vaina Pero este hombre Voy hacia ti Pero caminando No nadando Señor Caminando Retó Retó a Jesús Fue capaz de asumir El riesgo No sabemos Cuáles eran sus motivaciones Eso si no lo sé yo Cuáles eran sus motivaciones Las motivaciones de su corazón Seguramente por dentro Estaba muerto de miedo Seguramente Porque Por muy valientes Que a veces parezcan las personas Por dentro Hay algo que le sube Y le baja ¿Seguro? Esos que Esos valientes Ah yo soy capaz Eso por dentro Hay algo por allá Hay algo El miedito siempre está Por ejemplo Los que predicamos Yo Yo no duermo el sábado Si Para mi el sábado Es una tortura Yo llego aquí Trasnochado el domingo Tengo que predicar Y toda la semana Y yo Yo entro en crisis Esa esposa me dice Está de mal genio No estoy en crisis Pero es predicación Porque es un miedo Un temor Dios mío Subirse acá A esta barca Con gente tan exigente Como ustedes Ténganme Misericordia ¿Cuál era la motivación De su corazón? O fueron sus impulsos Emocionales Los que lo motivaron O tal vez Su liderazgo Innato Esos líderes Innatos Que dicen Venga le muestro A mis discípulos ¿Quién soy yo? Es que ese Pedro Era fregado Y entonces O tal vez Quería consagrarse Tal vez Él dijo Esta es mi oportunidad De ser el hombre Que caminó Sobre las aguas No sé cuál era Su motivación Como sea Me sorprende La actitud de Pedro Porque al final De cuentas Él activa su fe Y le cree Al Señor Por eso lo desafía Diciéndole Ordename Que yo vaya Hacia ti Pero caminando No nadando No con un remo No con un salvavidas Caminando papá Llévame hacia allí Y cuando el Señor Le dice Ven hacia mí Pedro Emprende Su viaje No podemos olvidar Un detalle Que a veces Se nos olvida Que en ese momento Todavía estaba en furor La tempestad Las olas Y los vientos Ahí nos habían detenido Porque nos imaginamos Esa escena tranquila Como que todo tranquilo Las estrellas Todo romántico Y Jesús diciéndole Oh sí Pedro Ven a mí Y todos Sí Pedro Ve donde el Señor De hecho todavía Tenían inseguridad De que fuera el Señor Pero el escenario Era complicado Cuando él va Donde el Señor Los vientos Y las olas Seguían siendo fuertes Así que Pedro Se baja de la barca Camina Hacia el Señor Y no dudo Que cada pasito Que daba Generaba tensión Y miedo En su corazón Porque efectivamente Aunque daba Cada paso con miedo Creo que Pedro Activó su fe Y la fe En ese momento Había tomado La delantera Y era más fuerte Que el miedo O no Tenía miedo Pero que estaba Más fuerte en su corazón La fe Porque le creyó A Jesús Le dijo ven Y Pedro arrancó Dijo voy En el nombre de Jesús Enfocó su mirada En Jesús En su meta Pero Definitivamente Hubo un momento En el cual Dice la palabra Que Pedro Miró ¿Qué miró? La tempestad Y los vientos Desvió Su Mirada Y cuando Él desvía Su mirada Empieza a cambiar El panorama Para su vida Ahora Cuando Dios Nos invita A tomar riesgos Es porque Él Nos habla Y nos dice Aún En esa tempestad Y en medio De esas olas Yo te voy a Respaldar Yo te voy a ayudar Yo no te voy a dejar En vergüenza Y Pedro Empieza A entender Y a creer eso Creyó Firmemente En esa realidad Pero iglesia Aunque el Señor Nos garantice Que Él está Habrá riesgos Habrá obstáculos O no Y como dijo Como dicen Los grandes poetas Es que No todo es color De rosa Y las rosas También tienen ¿Qué? Espinas Y como dijo El gran poeta Oiga Oiga se me olvidó Mi cantante preferido Ricardo Arjona Gracias Todo mundano Yo Arjona Las nubes grises También Forman parte Del paisaje O no ¿Cuánta sabiduría En el teólogo Arjona? Porque pensamos Que las nubes Grises No son Parte del paisaje Lo son Y las espinas También Así que Esa es la realidad De Pedro En el momento En el momento De riesgo Si no ejercito Mi fe Y cambio Mi mirada De un lado Hacia otro Dejo de mirar A Jesús Para fijarme En mis circunstancias En mis posibilidades Posiblemente Voy a empezar A hundirme Si pongo Mi fe En mí mismo Mi mirada En mí mismo Voy a tener Serios Problemas Y fue lo que pasó Con Pedro Empezó Su proceso De duda Yo no sé Cuántos pasos Había dado Pero seguramente Si iba en la mitad Del recorrido El tipo dijo Voy en la mitad Estoy tan lejos De allá Y tan lejos De acá Sintió el viento Sintió el agüita La lluvia Y volteó A mirar Y empezó El deceso De Pedro Cuando Quitamos La mirada De quien Nos sostiene De quien Nos levanta De quien Nos ayuda Podemos Correr el riesgo De que el miedo Se apodere De nosotros ¿Qué pasó con Pedro? Cambió el escenario Ya no había fe Ahora el miedo Se apoderó De él Yo no sé Si usted un día Ha sentido miedo Miedo en su vida Si usted dice Tengo un miedo Tenaz Hoy vivimos Con muchos miedos No salimos a la calle Y tenemos miedo Usted va por la calle Alguien medio Se le arrima Usted dice Me robaron Si o no Así estamos En el carro Cuando antes Era seguro Estar en el carro O no Usted decía Voy en mi carro Igual Tenemos mucho miedo Tenemos miedo Hacia el mañana No nos digamos mentiras El futuro El tema económico Y todo eso nos mueve Pero yo desde aquí Tengo una responsabilidad De decirles Iglesia No nos vamos Dejar apoderar Del miedo Porque nuestra fe Y confianza Está en Jesús Y es normal Que lo tengamos Pero no dejemos Que el miedo Nos agarre ventaja De ninguna manera Fue lo que pasó Con Pedro Por eso el salmista Escribió en el salmo 121 Levanto la vista A las montañas ¿De dónde viene Mi ayuda? Y que respondió Mi ayuda Viene del Señor Quien hizo El cielo y la tierra Iglesia Su ayuda Y mi ayuda No viene del gobierno Viene del cielo De Jesucristo De nuestro Dios poderoso Que hizo El cielo y la tierra De allá Viene mi ayuda No del gobierno Mi ayuda Viene del Señor Y por último Tenemos que admitir algo Pedro Se desenfocó Pero cuando vio El fuerte viento Y las olas Se aterrorizó ¿Y qué pasó? Comenzó A hundirse Aquí Hasta aquí Todo iba bien ¿Qué pudo suceder? ¿Por qué se desenfocó? ¿Por qué desvió Su mirada Del viento Y la tempestad? ¿Qué pudo haber sido? Especulemos Exceso de confianza ¿Nos ha pasado? Ojo Con el exceso De confianza Con ese humanismo Yo puedo Yo soy Usted no sabe Quién soy yo Es que yo Yo Y el yoísmo Y el sabelotodismo Y yo Y quizá Pedro Voy a especular Caminando Dijo Ah no Esto es pan comido Esto era caminar Sobre las aguas Hagámosle papi Y cuando quitó Su mirada De ahí La embarró Cuidado Porque nos podemos Ver O sentir Autosuficientes Egocéntricos Altivos Y ese puede ser Un motivo Por el cual Quitemos la mirada Del Señor Y nos empezamos A hundir Cuando sentimos Y presumimos Que nosotros Tenemos el control Y no Jesús Nunca le quitemos El control A Jesús Error Número uno Siempre Dependamos De la soberanía Del poder Y de la ayuda De Dios Cuando le quitamos Eso al Señor Vamos Para el fondo Y quien quiere Estar en el fondo Nadie Que pudo haber Pasado Porque Pedro Se desenfocó Se hundió O sentiría Que los vientos Eran más fuertes Que su fe Y que el poder De Dios Iglesia Aquí hay algo Curioso Y suena Contradictorio Pero vivir Sin miedo También es peligroso Porque el miedo Nos lleva A buscar De Dios Porque el miedo Nos hace entender Que somos frágiles Y vulnerables Y dependemos De Dios No de nuestra Sabiduría No de nuestras Capacidades Ni de nuestros Títulos Ni de nuestras Posesiones Todo eso Es efímero Y un día Hay Y mañana No hay nada Si no pregúntele A Job O no Suena Un poco Absurdo Y contradictorio Pero necesitamos El miedo Porque vivir Sin miedo Es tan peligroso Porque Tomaríamos Decisiones Sin evaluar Riesgos Y por eso En este punto Pedro Se aterrorizó Comenzó A hundirse ¿Y qué hizo Cuando se estaba Hundiendo? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Empezó a gritar Si el man No se hunde Y no tiene Esa experiencia No empieza No empieza a gritarle Al Señor Señor Ayúdame ¿Se dan cuenta Por qué necesitamos Esos momentos De miedo? De fragilidad humana De reconocer Que no somos Superman Ni la mujer Maravilla Ahí Porque ahí Porque ahí Necesitamos La intervención De Jesús Por eso El miedo Y la incertidumbre Nos ayudan A refugiarnos En él El miedo Nos hace Buscar ayuda O no El miedo Nos hace Orar Por eso A veces El Señor No se Hay que mover La barca Porque cuando Todo está bien ¿Para qué oramos? El miedo Hace Que también Le pidamos Consejo A otros ¿Sabía eso? El miedo Nos lleva A ser humildes Por eso Necesitamos Esos momentos De miedo Ojo Reitero No que el miedo Se apodere De nosotros Es que ese sentido De inseguridad Humana Nos lleva A reconocer Que somos Frágiles Y débiles Y necesitamos La ayuda De Dios Necesitamos La ayuda De otros ¿O no? ¿Usted no necesita A otros? Yo lo necesito A ustedes Si no ¿Qué tal yo aquí Predicándole unas sillas? Nos necesitamos Todos Los chicos De alabanza Nos necesitamos Una bendición A Germán A Juan Carlos Alex A Tiffany A nuestros servidores Que están ahí Desde temprano Nos necesitamos ¿O no? Claro Por eso Es importante Llegar a ese punto De fragilidad Porque también Buscamos Consejo Y ayuda Y escuchamos A otras personas Que nos pueden Guiar Y orientar Necesitamos Esa dosis De miedo Ese sentimiento Pedro entendió Que el único Que en ese momento Podría reenfocarlo Y salvarlo Rescatarlo De ese pánico Y de ese terror Era Jesús Y el Señor Y el Señor Entendió Que ahí Tocaba actuar Rápido O no Que si el Señor Le dice No pasa Ese desierto Solo Pues el man Se va para el fondo Y nos mueren Y no estaríamos Contando esta historia Jesús entendió Que tocaba actuar Rápido De hecho La Biblia dice De inmediato Dice De inmediato Jesús extendió Su mano Y lo agarró Dice la nueva Traducción viviente Lo agarró Lo agarró Entonces Frente a esa realidad Quizá todos Hemos pasado Por esas circunstancias Por ese escenario De Pedro De los discípulos En donde Necesitamos Que el Señor Nos agarre Y nos saque Porque yo a veces He sentido Ahí que me hundo Y solamente La mano amorosa Y poderosa De Dios Me puede sacar Tal vez tú estás Hoy ahí Tal vez hoy Dices Señor Mira Casi que me quedan Solo La puntica De los dedos Por fuera Porque a veces Uno tiene El agua acá Y uno Listo Se relaja Y por aquí Pues más relajado Antes juega Con el agua Y cuando usted Se mete al mar En la orilla Pero váyase Metiendo para allá Y verá Yo de niño Casi me ahogo Me metí a una piscina Bajé el escalón Que no debía bajar Y allá Yo me acuerdo Esa escena Y salte Y uno Lo peor que puede hacer Es desesperarse ¿Cierto? Cuando se está hundiendo Lo peor que puede hacer Es que Desesperarse Pero la naturaleza De uno lo lleva A respirar mal A volverse loco Quizá hoy estás ahí Y te has ido Y el agua ha ido subiendo Y te llegó acá Pero quizá hoy Ya la tienes por acá Y le dices Señor Aquí están mis cuatro deditos Que se asoman Ayúdame Y el Señor te dice No temas Pero Señor Ayúdame Ayúdame Y el Señor te dice Lo mejor está por venir Pronto va a amanecer Te voy a sacar De esa tempestad Y vas a ver Mi gloria En tu vida En tu familia Porque lo mejor Está por venir Para ti Amada iglesia Pastor Aunque las noticias Sean malas Sí Aunque los vientos Sean contrarios El Señor Extiende su mano De amor ¿Y por qué de amor? Porque la palabra Del Señor Dice que El perfecto amor De Dios ¿Qué hace? Y su mano No se extiende Con rabia Venga a ver Salga de ahí Bruto ¿No? Porque así Somos así ¿Cierto? A ver Le ayúdame Si es bruto También Jesús no es ese Jesús tiene misericordia Y amor Y extiende su mano A María Inés Le dijo Todavía no la quiero Acá Mija La necesito Allá en la tierra A mi mamá Le dijo Venga Para acá La necesito Acá Porque Dios Actúa Como se le da La gana Él es Dios Pero siempre Los finales Con el Señor Son felices ¿Quién me dice Que no? Siempre Se lo compruebo Todos los finales Con el Señor Son felices ¿Sabe qué pasó Al final? Solo al final Se calmó La tempestad Sacó a Pedro Se subieron todos A la barca Y se calmó La tempestad Todo eso Se demoró El Señor Sí Porque Él es Dios ¿Y yo qué hago Agarrándome con Él? Señor Tú eres Dios Descanso en ti Pero Dios Te va a sorprender Iglesia Dios no te deja En vergüenza Míralo ¿De dónde Vendrá tu socorro? Tu socorro No viene del pastor Ni del líder Tu socorro Ni del presidente Ni de la alcaldesa Ni del edil Por amigo suyo Que sea Ni del banco El banco Me va a salvar la vida No Tu socorro Viene del Señor Que hizo Los cielos Y la tierra Por eso En el nombre del Señor Te lo repito Lo mejor Está por venir Créelo Ponte en pie Por favor Por favor No No